Bueno, buenas tardes a todos y una vez más gracias al Instituto Navarro del Deporte por permitir la realización de estos eventos, estas jornadas. Y hoy nos toca hablar de un valor que es la empatía, la empatía que creo que todos reconocemos como algo muy importante en la relación entre el entrenador, el profesor, el deportista e incluso más allá de todo eso. Y bueno, pues como siempre la idea que tenemos es hacer una perspectiva neurológica, una aproximación neurológica al concepto de empatía, una aproximación pedagógica, establecer unas conclusiones y pasaremos a casos prácticos, algunos de ellos que son reales. Desde el punto de vista neurológico, podríamos definir, en términos generales, podríamos definir la empatía como la capacidad de identificarse con alguien y compartir su sentimiento. Entonces, claro, normalmente nosotros tendemos a ver la empatía desde el punto de vista cuando el otro tiene un aspecto negativo, pero no tenemos que olvidarnos que también existe cuando el otro tiene un aspecto positivo. Es decir, yo puedo sentir empatía por un deportista que está atravesando un mal momento y quizás es más importante como entrenador o como educador que yo esté en esa pata de la empatía, ¿no? Pero también existe otra empatía que es cuando el deportista está, digamos, en una línea positiva, en una consecución de objetivos y de logros, etcétera, que ahí también yo puedo sentir empatía por el deportista, ¿no? Entonces, yo me he enfocado más en la empatía en los aspectos cuando el otro está teniendo un aspecto negativo o que entendemos negativo, ¿no? Porque creo que es muy importante que entendamos qué es lo que ocurre con la empatía o cómo se desarrolla la empatía porque en base a eso nosotros podremos tratar de ser más empáticos y sobre todo tratar de ayudar más al deportista, ¿no? Y lo que tenemos que saber es que lo primero que ocurre en nosotros cuando tratamos de ser empáticos con el deportista que está atravesando un mal momento es que de una manera indirecta se generan en nosotros unos sentimientos de sufrimiento cuando nosotros somos empáticos. Y el sufrimiento nos va a llevar a la compasión o al cuidado. No va a ser al revés, no va a venir primero el cuidado, primero vamos a tener el sufrimiento. Eso es lo que trataremos de ver. Y cuando el otro está en una rama positiva, en una dinámica positiva, bueno, pues a nosotros nos genera una alegría y un reconocimiento. Pero nos vamos a centrar en el deportista que está atravesando un mal momento y cómo nosotros, qué es lo que ocurre con nuestra empatía hacia ese deportista, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva vemos cómo el sufrimiento, es decir, nosotros tenemos una serie de neuronas y luego pondré algunos ejemplos en los que nosotros podemos sentir o incluso entender los comportamientos que realiza la persona contraria en base a nuestro cerebro. Es decir, si yo veo un deportista del que yo soy entrenador que está sufriendo, pues por ejemplo, porque físicamente no llega al nivel que ha dado y ve que no puede seguir el ritmo de sus compañeros, en mi cerebro se va a generar, se van a activar una serie de neuronas que son los que inicialmente me van a llevar a tener ese sufrimiento por ese jugador, ¿no? Es decir, en cierta medida estamos experimentando lo mismo que está experimentando ese jugador, es decir, estamos teniendo una experiencia simulada, vivida por nosotros. Y eso nos ayuda a nosotros a entender la situación y la reacción que ese deportista está teniendo, porque nosotros estamos viviéndolo. Y luego vamos a tratar de poner algún ejemplo para que lo veáis, ¿no? Y normalmente, puesto que estamos en esa rama de cuando el jugador está atravesando un mal momento, en nosotros se asocian sentimientos negativos. Sentimientos negativos en el sentido de que están relacionados con la tristeza o con la pena o con una... no es una alegría. Nosotros no nos vamos a alegrar porque nuestro deportista no esté llegando al nivel, ¿no? Y hay que tener cuidado porque este sistema neurológico lleva un agotamiento individual e incluso un posterior rechazo. De hecho, luego os pondré algún ejemplo de las redes neuronales que se activan. Hay un grupo investigador que está tratando, ahora con el tema del COVID, de tratar estas redes neuronales, de investigar estas redes neuronales, porque la empatía que los profesionales sanitarios están teniendo con los pacientes con COVID está haciendo que el personal sanitario se agote. Y seguro que habéis escuchado hablar de la fatiga pandémica, etcétera. Y es porque al final, de una manera indirecta pero muy real, tú llegas a sufrir con el paciente y a empatizar de tal manera, ¿no? Entonces, incluso la activación de este sistema neurológico se está tratando de estudiar como un mecanismo de protección hacia el que es empático. Porque tenemos que saber que esto puede llevar al agotamiento individual e incluso a un rechazo posterior. Y os pongo un ejemplo. Imaginaros que tenéis un jugador o un deportista en el que le habéis tratado de ayudar a encontrar el estado de forma óptimo para llegar y no rinde como tal. Bueno, pues la primera vez tú tratas de ser empático, de seguir guiándole, pero si eso lo tienes que hacer, se torna en una costumbre, al final acabas agotado. Incluso puedes sentir el rechazo y decir, oye, ya no hago más, ¿no? Y luego, toda esta activación neurológica que tenemos y el reconocimiento de esas sensaciones nos lleva a la compasión, ¿no? La compasión, dale a la siguiente, la compasión o el cuidado, tampoco la traducción no es tanto compasión sino como cuidado. Nosotros tratamos de ayudar, una vez que hemos experimentado eso en nuestro cerebro y hemos tratado de reconocer las emociones y de identificar el comportamiento que ha tenido el deportista, nosotros, si somos empáticos, le vamos a tratar de ayudar, ¿no? Y eso sí que emite, eso sí que requiere una valoración por nuestra parte. Eso ya no es que las neuronas en espejo de las que hemos hablado al verle al deportista emitan en nosotros algo, no. Sino que con lo que nosotros hemos recibido por esa activación de las neuronas en espejo, vamos a emitir una respuesta hacia el deportista. Y esa es, por eso digo que conlleva un comportamiento reactivo, que además es mayor, cuanto mayor haya sido la activación de ese sistema de neuronas en espejo. Por eso entendemos que hay gente más empática que hay gente menos empática. Si yo tengo un sistema de neuronas en espejo que se activa muy fuerte y con ciertas entidades, pues seré más empático que aquellos que les cueste más activarse el sistema de neuronas en espejo. Lo mismo que hay gente que tiene más capacidad para otras cosas, ¿no? Y esta compasión sí que puede asociar sentimientos positivos y negativos. Es decir, como nosotros vamos a emitir una respuesta hacia el deportista, tendremos un feedback que nos puede ser positivo o negativo. Entonces, si veis en la siguiente diapositiva, esto está estudiado en base a resonancia magnética funcional, que es poner a sujetos en una resonancia y medir qué áreas cerebrales se activan en base, en este caso, en este estudio, es a 25 historias que se le cuentan a los sujetos de chavales con problemas, ¿no? Y se activan todas esas áreas. Veis que las áreas en naranja son aquellas que están asociadas al sufrimiento y las áreas moradas son las que están asociadas al cuidado, que principalmente el cuidado se activa en áreas que son mucho más humanas, en el sentido que exigen un razonamiento y un comportamiento, ¿no? Y por eso yo creo que, y es uno de los puntos clave que yo me gustaría dejar claro en esta presentación, en la siguiente diapositiva, es que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo os... O sea, fijaros qué potente es este sistema de neuronas en espejo, que si yo os presento las dos imágenes de arriba, incluso los dos emoticonos, vosotros podríais llegar a intuir una historia de ese personaje, ¿no? Incluso en la que está llorando con una mueca de dolor, podremos decir hasta que tiene un dolor de cabeza o que le duele la muela y simplemente incluso con el emoticono. De hecho, la fuerza del emoticono no es su obra pictórica, ni es lo que es capaz de evocar en nosotros. Y veis que efectivamente estas dos imágenes que nosotros tenemos reflejan muy bien lo que nosotros podríamos pensar de esos dos dibujos animados. Y esto, que ocurre así, tiene dos aspectos que para mí son muy importantes que tengamos en cuenta. En la siguiente diapositiva os lo pongo, que es, tenemos que tener cuidado porque nuestro cerebro nos engaña. Es decir, completa lo que no vemos. O sea, son dos aspectos que para mí, desde el punto de vista neurológico, me gustaría que os llevarais a casa. Uno, que es que completa lo que no vemos y que lo hace en base a nuestra experiencia, no en base a la experiencia del deportista. Y eso a la hora de la empatía es fundamental. Vamos a ver el primer aspecto, que es que completa lo que no vemos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos como tres ejemplos claros en los que, en la primera parte, vosotros estáis viendo una bombilla y no hay una bombilla. Nuestro cerebro lo está completando. Sois capaces de leer el mensaje del medio. Y en la imagen de la derecha del todo, sois capaces de intuir el tamaño del perro, sois capaces de decir que tiene cuerpo, que tiene cola, que tiene cuatro patas, y vosotros no lo estáis viendo. Entonces, dale al clic. Veis que con el jugador ocurre lo mismo con el deportista. Nuestro cerebro va a rellenar aquellos espacios que nosotros no estamos viendo. Por ejemplo, un jugador o un deportista falla una jugada, que encima nos compromete el partido, sale algo, se enfada porque no le ha salido, se va y nosotros interpretamos que continúa estando enfadado por la jugada porque él se ha ido a su casa. Pero lo estamos rellenando nosotros. No sabemos realmente si eso es cierto. Entonces, a la hora de ser empáticos, vamos a tratar de ayudarles el fin de semana que viene, o el próximo entrenamiento, y realmente no sabemos si está teniendo ese problema. Incluso podemos estar creando un problema que no existe. Es decir, imaginaros que el jugador se ha enfadado, ha salido, ha ido con sus amigos, sus amigos le han dicho ahí, pues nada, no pasa nada, esto ya se ha acabado. Y el jugador es capaz de interpretarlo así. Y nosotros llegamos al día siguiente y le decimos, oye, qué pena que fallaste esto, mucho ánimo. Estamos perpetuando un problema, que es porque nosotros hemos rellenado algo con nuestro cerebro. Entonces, cuando tratemos de ser empáticos o nos planteamos la empatía, creo que es muy importante que seamos muy objetivos y que no nos dejemos por rellenar huecos que realmente nuestro cerebro lo va a hacer en base a nuestra experiencia, que es la siguiente diapositiva. Porque el otro mensaje es que nosotros, con nuestra experiencia, porque la gran mayoría, o bien a nivel formativo nos hemos formado como educadores o a nivel deportistas, hemos sido deportistas y luego somos entrenadores, nosotros tenemos nuestra experiencia y sabemos lo que nos funciona a nosotros. El sistema de neuronas en espejo es capaz de influir en nosotros en base a lo que el jugador nos transmite y nosotros emitimos una respuesta, pero emitimos una respuesta en base a nuestra experiencia. Y tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra experiencia no es la experiencia que ha tenido el jugador y nuestra respuesta debe ser en base al deportista, no en base a nosotros. Pongo un ejemplo. Pues hay un deportista que puede tener muy buenas capacidades y falla un poco en los entrenamientos. Y nosotros hemos sido estrictamente rigurosos con los entrenamientos en nuestra época o consideramos que tienen... Pues mientras no entendamos que ese jugador no le da la importancia que le da al entrenamiento nosotros, y nosotros tratemos de ser empático con él y lo que vamos a decirle es y hay que unir la importancia del entrenamiento la importancia del entrenamiento probablemente lo estamos haciendo en base a nuestra experiencia y no es la mejor manera de ayudarle a ese sujeto. Tendríamos que buscar la estrategia para ver cómo podemos convencerle a ese sujeto de que el entrenamiento es muy importante. Pero no como nos convencieron a nosotros porque nosotros hemos tenido nuestra propia experiencia, sino en base a la experiencia, por ejemplo, si el jugador, vamos a pensar que está en un deporte de raqueta y ha fallado en el saque, si nosotros somos capaces de una manera indirecta, vamos a trabajar el saque y en el siguiente partido hace muchos puntos de saque, podremos hacerle ver la importancia del entrenamiento. Pero no porque nosotros hayamos vivido que la importancia del entrenamiento a nosotros nos ha servido, sino porque le estamos demostrando a él con su experiencia y yo creo que esas dos vertientes son muy importantes a la hora de la empatía. No rellenar huecos que no existan, y así seremos realmente objetivos. Y dos, fundamentar nuestra ayuda en base a la experiencia del sujeto al que queremos ayudar. Ser empáticos en eso. La empatía no es simplemente sentir lo mismo que siente el deportista, sino es la reacción que nosotros vamos a tener y cómo podemos tratar de ayudarles. Y desde el punto de vista neurológico, esa es un poco la base que se resume en que tenemos unas neuronas que se activan, que nos generan unos sentimientos y esos sentimientos nos emiten una respuesta que nosotros podemos modular para tratar de ayudarle. Entonces, está bien el sufrimiento, es algo que es bueno, es bueno que lo que nosotros vemos en el deportista haga algo en nuestro cerebro, es bueno. Ojo con la compasión, porque a veces mucha compasión no es buena y tenemos que tratar siempre que la reacción sea en base al sujeto y no a nosotros. Y esa es un poco la perspectiva neurológica de la empatía. Vale, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar otro mes al más aquí. Y gracias Manu. Bueno, como bien sabéis, yo me encargo en la perspectiva pedagógica del valor, que en este caso es la empatía. Bueno, después de todas estas sesiones formativas que estamos haciendo, yo creo que ya va quedando más que claro que son pocos y pocas los deportistas y las deportistas que llegan a la cima o a obtener buenos resultados en el deporte solo por su genética o por su condición física. y es que los atributos que separan a los atletas y a las atletas de élite del resto son más mentales referidos a capacidades relacionadas con los valores, con las habilidades sociales, etcétera, que capacidades físicas. La realización de un deporte implica una serie de valores y competencias emocionales. Muchos de los manuales que he consultado al preparar esta presentación hacen referencia a la empatía como uno de los valores estrella relacionado con la práctica deportiva. ¿Qué pasa, por ejemplo? Es muy común en el contexto deportivo, por ejemplo, un caso de que haya una lesión que le obliga a un deportista o a una deportista a retirarse de una competición. Es durante este tiempo en esta casuística, en este ejemplo, que incluso los atletas y las atletas más fuertes y con más fuertes me refiero a más fuertes psicológicamente, experimentan emociones incontrolables al darse cuenta de que su identidad o su rendimiento como deportista se está perdiendo. En este caso, en este momento en el que tienes que retirarte, es obvio que tus compañeros, tus compañeras de equipo, de club, continuarán avanzando sin ti. ¿Cómo me voy a sentir yo como deportista ante una situación así? Y, por supuesto, no menos importante, ¿cómo mis compañeros y mis compañeras se van a sentir hacia mí? Este ejemplo es un ejemplo claro de una situación que pide a Ritos poner en práctica el valor de la empatía. Pero muy a menudo en estas situaciones se caracterizan por estar completamente desprovistas de cualquier signo de ella. Por ello, con esta presentación vamos a intentar avanzar un poco en su conocimiento. ¿Cuándo aparece el concepto de la empatía? Bueno, Goleman, que publicó un libro sobre inteligencia emocional en el año 95, que es un autor del que habíamos hablado en alguna presentación previa, fue el primero que acuñó el término y popularizó mucho el concepto de la empatía. Según este autor, las habilidades más importantes a la hora de trabajar con sentimientos son la autoconciencia emocional, la autorregulación, la automotivación, las habilidades sociales, el conjunto de las habilidades y la empatía. La empatía, prácticamente todo el mundo hemos oído hablar de ella. En su forma más básica se define como reconocer las emociones de las demás personas, de ser capaces de sintonizar con los deseos y necesidades de las demás personas y la empatía implica ser capaces de dar una respuesta afectiva donde las personas seamos capaces de comprender el estado emocional de las demás sabiendo lo que sentirán en diferentes situaciones o contextos sociales. Goleman lo define así el concepto pero dice que en sí la empatía es una competencia todavía más compleja. Para este autor la empatía nos permite entender las emociones de las demás personas pero también apunta que nos va a dar pie nos va a facilitar el proceso de tenerlas en cuenta a la hora de planificar nuestras propias acciones. Sin ellas sin la empatía según este autor no seríamos conscientes de nuestro impacto en las demás personas y por lo tanto sería mucho más sencillo pues que hiciéramos determinados actos que tuvieran una repercusión negativa que perjudicaran a la gente que nos rodea. En cuanto a los tipos de empatía principalmente se conocen dos tipos de empatía la empatía cognitiva y la empatía efectiva. La empatía cognitiva hace referencia a entender y reconocer qué está sintiendo la otra persona pero siempre desde el intelecto es como desde una distancia prudente que nosotros entendemos lo que siente la otra persona pero nunca lo vamos a interiorizar como una emoción propia. En este tipo de empatía no existe ningún reflejo afectivo hacia la otra persona y puede llegar a ser aprendida mediante la habitación social el modelado viendo ejemplo en las personas de nuestro alrededor. Por el contrario la empatía efectiva es digamos el extremo opuesto. Implica una reacción afectiva mediante la que nos identificamos tanto con los sentimientos de la otra persona que podemos llegar a sentirlos como propios. Cada una de ellas respondería a la pregunta de ¿entiendes o sientes? ¿Entiendes? Haría referencia a la empatía cognitiva si entiendes lo que está sintiendo la otra persona y la empatía afectiva respondería a si sientes. Esta empatía afectiva es extrema y la identificación con la otra persona es total y puede llegar a paralizarnos y impedir que seamos capaces de aconsejar y de resultar una ayuda útil para la otra persona. Sí que es verdad que habitualmente una respuesta empática efectiva pues suele implicar un equilibrio entre ambos tipos de empatía siendo capaces de reconocer los sentimientos de la otra persona en nosotros y en nosotras a la vez que los entendemos y somos conscientes de lo que le sucede para prestarle una ayuda una ayuda de calidad efectiva y consecuente con la demanda que tenemos en la otra persona. En cuanto a los beneficios de una actitud empática tenemos que tener en cuenta que un principal beneficio es que permite entender las emociones de las demás personas el componente afectivo de la empatía es un sentimiento compartido frente a la experiencia emocional de la otra persona permite por supuesto la convivencia positiva según diversas investigaciones del campo de la neurociencia pues apuntan a que los seres humanos estamos equipados y equipadas biológicamente para ser seres empáticos utilizando esta empatía como una estrategia de supervivencia que nos va a permitir construir buenos lazos sociales con nuestro entorno mejora la habilidad comunicativa desarrollar la habilidad para comprender la conducta de otras personas esto implica la habilidad de percibir evaluar y actuar de acuerdo con las emociones de las demás personas promover la ayuda la solidaridad hacia las demás personas mejora las competencias mejora las competencias sociales facilita la comprensión de las necesidades de las otras personas y por último desarrolla la inteligencia emocional en este sentido es importante establecer conductas apropiadas que se ajusten a las necesidades emocionales de los demás de las demás y de las tuyas propias especificando un poco centrándonos más en el contexto deportivo la empatía produce resultados positivos como pueden ser el sentido de pertenencia valor que ya hablamos el mes pasado también genera una energía positiva en el equipo entero genera confianza genera un ambiente saludable y por último potencia o facilita empuja el desarrollo personal de cada deportista en cuanto a los riesgos hay que tener mucho cuidado con empatía porque una conducta empática muy leve o todo lo contrario muy extrema pueden repercutir negativamente en la intervención que hagamos una baja capacidad empática implica una serie de conductas violentas y antisociales es que la baja empática o sea la baja capacidad empática se relaciona directamente con las conductas violentas no siendo capaces de comprender el estado emocional de las demás personas lo que lleva a actuar nos lleva a actuar de forma agresiva en contextos sociales sobre todo bueno en las investigaciones que he referenciado en el ámbito escolar pero también en el ámbito deportivo y en cualquier contexto que le acabamos referencia por otro lado está la hiperempatía que la hiperempatía hace referencia a tener demasiada empatía puede hacer y este hecho de tener demasiada empatía puede hacer difusa la línea entre uno mismo una misma y las demás personas he incluido aquí tres titulares de artículos que he encontrado que dicen como empatías virtud si no es en exceso demasiada empatía es perjudicial tener un exceso de empatía o los peligros de la empatía relacionándolo con el poder destructivo de la emoción ajena puede parecer algo exagerado pero sí que es verdad que una hiperempatía es algo muy peligroso porque si no somos capaces de desengancharnos de las emociones de las demás personas es posible que en nosotros aparezca una sobrecarga emocional y es que llega a ser considerado un trastorno mental con diversos manuales de diagnóstico de la perspectiva psiquiátrica porque generan un malestar increíble en las personas y lo sufren y las consecuencias que generan pues son bastante negativas como codependencia agotamiento profesional etc. ¿Qué obstáculos podemos encontrarnos a la hora de poner en práctica la empatía? Existe una cierta tendencia en ciertos momentos en ciertas situaciones a quitar la importancia de lo que las demás personas nos están contando y esto puede llegar a dar la sensación de que pretendemos o de que estamos intentando ridiculizar sus sentimientos es importante escuchar pero el escuchar con prejuicios y dejar que nuestras ideas y creencias influyan a la hora de interpretar lo que se les ocurre es un obstáculo a la hora de llevar a cabo una empatía una conducta empática aconsejable juzgar juzgar y acudir a frases del tipo pues lo que has hecho está mal de esta forma no vas a conseguir nada nunca haces algo bien etc. ese tipo de frases son un obstáculo total para una buena relación empática sentir compasión antes referenciada que nos ha descrito antes Manu ponerse como ejemplo por haber pasado por las mismas experiencias intentar animar pero sin más sin dejar constancia de que estamos entendiendo la preocupación o dar la razón y seguir la corriente todas estas intervenciones todos estos son obstáculos que bloquean la comunicación y impiden que se produzca una buena relación empática bueno antes de seguir aquí me gustaría hacer una diferenciación a ver si si conseguimos que quede más o menos claro entre simpatía y empatía la simpatía es cuando sientes lo que le ocurre a la otra persona pero no necesariamente llegas a comprenderla aquí hemos incluido alguna frase típica de argumentos de discursos simpáticos que a ti te están contando algo que le preocupa mucho y tú pues le contestas algo tipo pues piensa en positivo no le des más vueltas que no pasa nada lo que tienes que hacer es no pensar más en ello ya verás cómo se soluciona a mí me pasó igual un poco el yoísmo aquí de sí yo paso por lo mismo a mí me pasó algo peor etcétera este tipo de respuestas no son empáticas son en todo caso simpáticas que la simpatía digamos que es como la versión más leve de una conducta empática por otro lado la empatía como venimos diciendo es cuando comprendes lo que ocurre a la otra persona estaré aquí si me necesitas esto debe ser muy doloroso esto como muy prudente imagino que estás sufriendo mucho uy cómo estás lidiando con eso qué tal lo llevas o reconocer lo difícil que es la situación etcétera en el contexto deportivo vamos a imaginar que dos compañeras de un mismo club pues coinciden y una dice pues en la competición de este mes he quedado en última posición y llevaba todo el trimestre preparándomela muchísimo y estoy súper decepcionada muy triste conmigo muy mal claro cuál sería una reacción simpática pues responder frases tipo bueno al menos has sido seleccionada para participar o un montón de personas no lo han sido o no te preocupes seguro que en la siguiente ecuación quedas mejor esto vale estás estás atendiendo al discurso a la protesta digamos a la queja o al malestar de la otra persona pero no estás llegando a entender lo que te están queriendo transmitir una reacción empática a esto sería más tipo lo siento después del esfuerzo que le has dedicado si necesitas cualquier cosa ya sabes a quién tienes y después de decir esto simplemente limitarnos a escuchar a escuchar cómo le influye esta situación a la otra persona no intentamos solucionarle el problema ni dar consejos ni contarle qué le pasó o sea ni contarle perdón lo que me pasó a mí en algo relacionado con su malestar actual básicamente es una comprensión emocional desde una perspectiva empática bueno ahora para un poco trabajar este tema de la simpatía y la empatía la diferencia he cogido un fragmento de una rueda de prensa que dio bueno el titular de este vídeo era Rubén Martínez bueno es Rubén Martínez muestra su empatía por su compañero Juan Pérez es bueno un tema nos asuna fútbol la recuperación de Sergio Herrera y la presencia de Rubén Martínez en el plantel dejan a Juan Pérez sin la posibilidad de ir convocado voy a poner el fragmento que él interviene y habla sobre esto y luego lo comentamos vale con el Burgales recuperado y convocado el principal damnificado es Juan Pérez el que fuera titular durante los dos primeros partidos afronta una situación incómoda que Rubén entienda a la perfección también estamos en situación sin ser tan joven entonces bueno yo creo que debe seguir trabajando y esperar su oportunidad él lo ha hecho bien hasta ahora si no no hubiese subido de las categorías inferiores al primer equipo y debe seguir trabajando es joven tiene muchas condiciones y es una situación difícil pero y difícil es seguir trabajando pero es lo que hay bueno es lo que hay que hacer faltaba el acero en el vídeo bueno en principio la intervención de Rubén Martínez es muy positiva muy agradable nada malo que decir pero el titular que hace referencia a su empatía según lo que hemos visto en la diapositiva anterior estaríamos hablando de simpatía o de empatía yo apuesto más por la simpatía que no está nada mal en el mensaje positivo etcétera pero es un poco para que veamos la diferencia porque lo que hace es identificar las emociones pero según este discurso que da pues no podemos afirmar que el protagonista llegue a empatizar que seguramente lo hiciera pero esta intervención pues es más simpática que empática en relación a esto os voy a proponer si tenéis un papel y un boli cerca nada 30 segundos un minuto como mucho para que leamos estas frases y y creamos y apuntemos que pensamos que que se adecua mejor a cada situación la simpatía o la empatía os dejo 30 segundos vale que se adecua Bueno, vamos a resolver ya la incógnita. Aquí como Ponsver, en las primeras oraciones tengo empatía hacia nuestro nuevo compañero de equipo porque sé lo que se sienta al cambiar de club. Él está comprendiendo lo que está sintiendo la otra persona. No entiendo por lo que está pasando Miquel, pero siento simpatía hacia su situación. Desde el primer momento ella plantea que no lo llega a entender, pero pues lo respeta, simpatiza, etc. El dueño de nuestra empresa simplemente no puede tener empatía hacia quienes intentamos pagar facturas trabajando por un salario mínimo. Clarísimo, ¿no? Y por último no tengo simpatía hacia ella. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando hizo trampa en la carrera. Tal cual. No reconoce para nada, digamos, la situación de esa persona que ha hecho trampas en una competición. Y por terminar un poco con la perspectiva pedagógica, hace referencia a algunos estudios, como curiosidades que he encontrado al respecto, y es que las diferencias entre menores deportistas o inscritos en federaciones con personas que no practican deportes, pues parece que muchos estudios concluyen que no desarrollan niveles más altos de empatía, comparándolos con los que no practican deporte. Ni niveles más bajos de conducta antisocial. Sí que existen algunas diferencias significativas en estos comportamientos dependiendo del deporte realizado. Sí que hay algunos datos que hablan de que personas que practican fútbol, pues como que tienen menos empatía que los que practican, por ejemplo, atletismo. Son estudios muy concretos y que es verdad que estudios sobre estos temas tienen entre sí resultados bastante contradictorios. No hay una respuesta clara a lo que lleguen la mayoría de los estudios. Sí que parece que las niñas son más empáticas que los niños. Y en caso de menores deportistas, tienen menor riesgo de desarrollar conductas agresivas. Por supuesto, por todo el trabajo de habilidades sociales, valores, etcétera, que se hace directa e indirectamente a través de la práctica deportiva. Conclusiones de la empatía. Bueno, pues la empatía podríamos decir que es una función de adaptación social que permite conectar con las demás personas y comprender por lo que están pasando. Comprender mejor el interior de las personas y, por último, facilita y mejora vínculos en las relaciones. Una frase que hemos querido rescatar es que si no tienes empatía en relaciones personales efectivas, no importa lo inteligente que seas, que no vas a llegar muy lejos. Bueno, y empezando con los cursos prácticos, el primero de ellos, bueno, se plantea como entrenador, me cuesta llegar a entender ciertas actitudes de algunas de las niñas que pertenecen al club. ¿Cómo puedo llegar a empatizar con ellas? En muchas ocasiones, pues, si trabajamos con adolescentes que tienen conductas que nos parecen, pues, muy inadecuadas para el contexto en el que estamos, que cosas que no nos llegamos a explicar por qué pasan y, pues, todo eso tenemos que tener en cuenta que al final todas las personas tenemos una mochila, una mochila que hay que llegar a entender. Que por muy imposible que nos parezca, tenemos que intentar, pues, eso, empatizar y a partir de ahí, pues, trabajarlo de alguna forma. Una técnica que se utiliza mucho en el ámbito de la educación, sí que es verdad que es una herramienta proveniente del ámbito empresarial y tal, pero que en el ámbito educativo o incluso deportivo se utiliza, es el mapa de la empatía. Es una herramienta que nos ayuda a entender mejor a las personas a través de un conocimiento más profundo del mismo, su entorno y su visión única del mundo y de sus propias necesidades. Nos permitirá acercarnos a una situación y reflexionar sobre ella, sobre las circunstancias que rodean a una persona o a un hecho y acercarnos a una solución con la mayor carga de información posible. Este tipo de ejercicios, este mapa de la empatía, lo podemos llevar a cabo nosotros, nosotras como adultos y personas adultas responsables de los equipos, pues, entrenadores, entrenadoras, profesores, profesoras, etc. O también es una dinámica que se puede llevar a cabo entre los propios deportistas y las propias deportistas, pues, si hay que resolver algún conflicto o tratar algún tema específico o un poco trabajar también el respeto, otras series de valores. El mapa de la empatía es una técnica muy adecuada que os voy a proceder a explicar ahora a continuación. Básicamente, el mapa de la empatía responde a cuatro preguntas. ¿Qué piensa y qué siente? ¿Qué dice y hace? ¿Qué ve? ¿Y qué escucha? La primera de ellas hace referencia a un análisis de qué es lo que piensa y siente la persona. Hay que preocuparse y ocuparse de lo que piensa y siente. Atendiendo a aspectos como conocer qué mueve la persona, saber cuáles son sus preocupaciones, lo que realmente le importa y no es capaz de verbalizar. Preguntarle cuáles son sus intereses, sus motivaciones, sus expectativas, etc. En segundo lugar, es fundamental para el buen conocimiento conocer tanto lo que dice como lo que hace. Porque es muy distinto lo que las personas decimos y hacemos. Entonces, hay que tener en cuenta las dos vertientes. Observando su comportamiento, valorar su presencia, su modo de comportarse, tener muy en cuenta las personas con las que habla y establece relaciones, apreciar aquello que para esa persona es realmente importante, relevante, aprender a distinguir entre lo que dice y hace y lo que en realidad piensa. En tercer bloque, hace referencia a qué es lo que ve. Esta tercera pregunta se basa en todo lo que lo dé a la persona. Averiguar cuál es el entorno en el que se mueve, conocer a las personas que forman parte de su entorno, descubrir la problemática que puede provocar dicho entorno en la persona, problemática o no problemática, pues es que su entorno sea muy adecuado, etc. Pero bueno, eso también es una conclusión que sacaríamos a través del mapa de la empatía. Por último, el último bloque hace referencia a qué escucha. Las personas en muchas ocasiones escuchamos en nuestro entorno muchas opiniones, consejos, etc. Entonces, todo esto tiene mucho peso en nuestra situación, en lo que estamos viviendo. Descubrir lo que escucha, averiguar qué personas, familiares o compañeros o compañeras son las que ejercen mayor influencia, qué medios se utiliza para escuchar, siempre encima de todas las redes sociales, los medios de comunicación, etc. El mapa de la empatía haría referencia a esto. En la siguiente diapositiva os he dejado un esquema, un modelo de lo que sería un mapa de empatía. En el centro se pone la persona y, digamos que esto mismo se puede hacer en un euforio tal cual, en la parte superior responderíamos a las preguntas de qué piensa, qué siente, qué podría estar pensando la persona, qué nos dice acerca, pues sus opiniones que nos transmiten. A mano derecha hablaríamos de qué es lo que ve, pues qué es lo que ve, cómo es su entorno, quién es su amigo, etc. Debajo, qué es lo que dice y hace, cuál es su discurso, qué actitud y opinión tiene, sobre la problemática, etc. y qué es lo que escucha, sus amigos, sus amigas, sus familiares, su entorno, qué le dice. Y debajo del todo añadiríamos dos casillas en las que hablaríamos de cuáles son sus esfuerzos, qué es lo que le frustra, qué esfuerzo realiza, cuáles son sus frustraciones, qué riesgos no se atreve a correr, qué le da miedo. Y en el lado derecho hablaríamos de las motivaciones, de los beneficios que espera obtener a partir de esa situación que está viviendo. Qué recompensas, qué desea realmente alcanzar, cómo evaluar sus logros. Entonces, un mapa de estos lo que nos servirá es para analizar la situación-problema desde muchas vertientes y tendremos toda la información posible para ponernos en la piel de esa persona y poder comprender por qué está actuando de esta forma. Y como he dicho antes, esto es un ejercicio, una dinámica que se puede llevar a cabo. Pues yo, por ejemplo, si fuera entrenador de un club, para entender bien la situación de una persona que forma parte del equipo o si, por ejemplo, soy entrenador de un grupo de adolescentes, para que entre ellos y ellas lo hagan y entiendan por lo que pasa una determinada persona en un contexto determinado, etc. El siguiente caso, no más que un caso específico, es un planteamiento en general, es qué estrategias se pueden utilizar para que las y los integrantes del equipo sientan que empatizo con ellas y ellos. Yo como entrenador o como entrenadora, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues los recursos que proponemos es que se hagan preguntas abiertas. Preguntas que ayuden a continuar la conversación y que hacen, le vamos a hacer ver a la otra persona que estamos interesados e interesadas en su discurso, en lo que se nos está contando, nunca menospreciar y quitar importancia porque para una persona algo que es muy, muy relevante, para otra persona pues es una tontería. Pero esa persona para la que es una tontería tiene que intentar mostrar interés y, ¿cómo decirlo? Pues no menospreciar, ¿no? Ese interés por ese suceso. Procurar avanzar de forma lenta en el diálogo, no ir con prisas, que la otra persona sienta que le estás dedicando un tiempo específico para él o para ella. Recabar la información necesaria a través del mapa de la empatía es más que suficiente. Expresar que estamos entendiendo a la otra persona. En ocasiones los otros o las otras no necesitan nuestra opinión y consejo, pero es muy importante y que lo hagamos de forma constructiva, evitando herir. Expresar respeto hacia los pensamientos de la otra persona. Es decir, siempre ser respetuoso con los sentimientos, lo que he venido diciendo antes, que no menospreciemos y que si nos viene una niña de 12 años que parece que se le acaba el mundo porque, pues por lo que sea, yo como su entrenador, siendo su entrenador, no puedo menospreciar ese dolor que está sintiendo esa persona en ese momento, ¿no? Y ser tolerantes y pacientes. Es aconsejable tener una buena predisposición para aceptar las diferencias que tenemos con las demás personas y, por supuesto, la paciencia. Es fundamental en este aspecto. Ahora Manu os va a presentar. Bueno, gracias Ander. Y siguiendo con los casos prácticos, os presentamos uno que además es un caso real y que también estaría bueno saber un poco si se os ocurre algo más, etc. Bueno, en este caso es un alumno, un jugador que va mal en los estudios, que además no rinde como crees que podría rendir y que la temporada anterior rendía mucho mejor, que sufre unas lesiones que son incluso desproporcionadas, no tanto para que sean unas lesiones muy graves, sino que se lesiona muchas veces, cosas sobrecargas, tensiones musculares, etc. Y incluso verbaliza que está sufriendo esta temporada, que lo está pasando mal. Entonces, bueno, pues a nivel empático, perfecto. Si entendemos la empatía como la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, pues este jugador en concreto, pues nos identificamos con él y compartimos su frustración, su mal genio y su sufrimiento. Pero la cosa es, nos tenemos que quedar aquí, a nivel empático. Entonces, yo personalmente sí que he experimentado ese sufrimiento de ese jugador, porque además es un jugador que conozco de hace tiempo y que rendía probablemente de los mejores del equipo, y este año lo está pasando mal y yo he tenido ese sufrimiento, esas mis neuronas en espejo se han activado. En cierta medida he tenido esa compasión o ese querer cuidar al jugador. La pregunta es, ¿la empatía llega hasta aquí o la empatía tiene que seguir? Porque hemos dicho antes que el sufrimiento conlleva esa sensación de cuidar y nosotros vamos a emitir una respuesta. Entonces, en la siguiente diapositiva, yo os he puesto un poco la respuesta. ¿Cómo he actuado yo? Bueno, pues he intentado identificar otros factores que yo no conocía. Y efectivamente, en este caso, había unos factores importantes que yo desconocía y que mi cerebro o mi pensamiento, pues si no los llegó a indagar, pues los hubiera rellenado. No ocurre nada cuando realmente ocurría y ocurría algo importante. Y, bueno, pues hablándolo con el segundo entrenador, dijimos, bueno, pues vamos a quitarle presión. Es un jugador que venía en concreto de estar seleccionado, tal, y ahora este año casi no puede jugar. Entonces, bueno, pues vamos a quitarle, vamos a tratar de quitarle presión. Pero la realidad es que lo que nos preguntamos es, ¿siente presión el jugador? O sea, tratamos de ver si efectivamente el jugador tenía presión. Nosotros le dijimos, pues mira, estamos haciendo el equipo el año que viene y el año que viene tú vas al equipo que realmente se merece y quería ir, ¿no? Y le decíamos, esto es como un examen, mira, ya lo tienes aprobado, ya lo tienes aprobado. O sea, no estudies, quítate la presión, ¿no? Disfruta jugando este año, esta temporada, trata de disfrutar, olvídate de rendimientos y de... En concreto, esto ha sido esta temporada, o sea, que está siendo, que es una temporada que además ha sido atípica porque no se ha podido entrenar bien, no hay vestuarios, no se puede hacer grupo, los aislamientos por el COVID, ¿no? Entonces, bueno, pues tratamos de quitarle presión, ¿no? Y nos planteamos en nunca decirle yo en tu lugar. Esa es una frase que... porque yo nunca voy a estar en su lugar. Y nunca... es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Mejor pensábamos decirle, bueno, pues, te entiendo, estoy aquí para ayudarte. Incluso le planteamos... Lo que pasa que eso tuvimos, o sea, teníamos duda de tratar de disfrutar, en este caso del fútbol, de otra vertiente. Es decir, pues igual disfrutas planteando un entrenamiento, por ejemplo, o preparando un entrenamiento, puesto que no puedes entrenar, ¿no? O igual disfrutas... Oye, ¿por qué no das la charla tú antes del partido? Y se la das a tus compañeros. Te preparas la charla, te sientes involucrado en el equipo. Porque entendemos que el jugador disfruta jugando, pero el deporte se puede disfrutar de otras muchas vertientes y creemos que en estas etapas, pues, tienen que ir viendo eso, ¿no? Evidentemente, le mostramos nuestra confianza más absoluta en él para cuando se recupere y el cuándo se recupere nos daba igual. O sea, nos da igual el tiempo, nos da igual las condiciones, nos da igual si hay que hacer una pretemporada más larga para él, más corta, etcétera, ¿no? Ofrecerle alternativas y que sea él el que decida, que no sea unas... Porque lo que decíamos antes, a mí quizás me encanta preparar una charla prepartido, pero igual él se siente muy presionado porque son sus compañeros, etcétera, ¿no? Y tratar de hacerle ver, pues, que el deporte es así y que después de la tormenta siempre llega la calma. O sea, que va a llegar un momento en que esto se va a recuperar y va a volver a disfrutar y que no pierda la ilusión por el deporte, ¿no? Entonces, bueno, no sé si os parece que fuimos suficientemente empáticos o no o si creéis que se podía haber hecho algo más, ¿no? Pero bueno, porque esto es algo que es real y que me ha ocurrido a mí y que exactamente, o sea, efectivamente, es un jugador al que aprecias mucho y quieres ayudarle, ¿no? Y tratas de buscar todas las alternativas. Si se os ocurre, estáis, vamos, más que invitados a colaborar. Y si no, pasamos a la siguiente. Pasamos a Ander. Vale. Entonces, una de las cosas que nos preguntabais es, en base a la experiencia, nuestra experiencia, ¿con qué problemas os habéis enfrentado por falta de empatía y cómo habéis abordado el problema? Entonces, yo, sí que es verdad que es algo que me ha ocurrido y que me ha parecido adecuado ponerlo en la palestra, que es que siempre estamos hablando de la empatía del entrenador hacia el deportista. Y creo que es muy importante también hablar de la empatía que es bueno que reciba el entrenador. Es decir, los jugadores, así como nosotros somos empáticos con los deportistas, los deportistas también tienen que mostrar cierta empatía con el entrenador. Esto tiene que ser algo bidireccional. Y creo que en estas edades que estamos hablando de cadetes juveniles, es algo que se da muy frecuentemente, la falta de empatía con el entrenador. Y no es porque el deportista no sea empático, es porque ese sistema neurológico, como os he hablado antes, de neuronas en espejo, está en maduración. O sea, tú no puedes pretender que un deportista de 14 años sea igual de maduro que uno de 20. Y yo que he entrenado en cadetes y en senior, por así decir, lo veo francamente que el senior ya está mucho más maduro. Entonces, no es porque el deportista quiera, pero sí que tenemos que ir entrenándolo. Porque, a ver, a mí, como entrenador, después de estar todo el día trabajando, llegas al entrenamiento y ves una falta de empatía, que encima a veces, bueno, puedes interpretarla tú como falta de respeto, que realmente no lo haces, etcétera, pues te acaba minando como entrenador. Y eso tenemos que ser muy conscientes. Entonces, sí que me ha parecido interesante sacar esto, en este caso práctico, y comentaros un poco qué es lo que yo he trabajado en este sentido o lo que yo he hecho. Entonces, soy partidario de exponer la problemática en el grupo sin nombres ni acusaciones. Es decir, dentro, quizás estoy un poco sesgado porque el deporte en el que yo participo es un deporte de grupo y quizás en un deporte individual es mucho más complicado esto. Pero dentro de las charlas que se hacen después del partido, por ejemplo, el primer día de entrenamiento, pues decir, oye, pues yo tengo esta preocupación, que es que yo me preparo los entrenamientos, no sé si sois conscientes de lo que supone para alguien que está trabajando, venir tres días por semana, etcétera. Bueno, tratar de dejar caer esa situación para que el deportista lo vea. Dentro del grupo siempre va a haber deportistas que son más empáticos. Entonces, es bueno apoyarse en ese grupo, en esos deportistas que están más maduros o que son más empáticos, porque eso va a hacer que los compañeros, por sus neuronas en espejo, pues también empiecen a interesarse por ese patrón de empatía. Y luego, otra de las cosas que yo he hecho es poner a los no empáticos en mi situación. Es decir, todos tenemos el tiempo muy ocupado, la semana que viene tú preparas un entrenamiento. para que ellos vean lo difícil que es preparar un entrenamiento y lo difícil que es llevar un entrenamiento en el día a día, a las horas, que se trabaje todo, etcétera. Incluso, bueno, pues si hay un problema, si tú percibes que eso puede ser a más, pues oye, a partir de los próximos cuatro partidos, las convocatorias las vas a hacer tú. Porque claro, es muy complicado dejar durante cuatro partidos al mismo sin convocar, o sea, que se vean en tu situación. Yo creo que eso, a mí eso me ha ayudado bastante. Y cuando está en esa situación que tú le has puesto en la palestra, ayudarle. Oye, necesitas ayuda con la preparación del entrenamiento, necesitas ayuda para que él perciba tu empatía hacia este deportista en esta nueva situación. Y terminar, una vez que ha pasado esto, pues con una breve charla en el vestuario sobre la empatía, explicarles qué es la empatía. Porque yo creo que los chavales de 14, 15 años están más que preparados para entender qué es una empatía. O sea, qué es la empatía. Otra cosa es que les cueste ponerla en práctica, que muchas veces viene motivado por la vergüenza o por otro tipo de circunstancias. Entonces, ¿cuáles son mis reflexiones? Y ya con esto terminamos. Y si alguien quiere decir algo al respecto, pues que lo diga. En este sentido es que es mucho más fácil la empatía del entrenador hacia el deportista que al revés, que del deportista hacia el entrenador. Porque el deportista espera mucho menos del entrenador de lo que el entrenador espera del deportista. Yo creo que eso es importante. Nosotros como entrenadores esperamos mucha cosa de los deportistas. Y ya hablo de lo mismo de los profesores que los coordinadores, etc. Y también es verdad que una vez conseguida la empatía va mucho más allá del deporte y de la temporada. Esa empatía permanece. Yo tengo jugadores que entrenan en cadete, que ahora ya son juveniles o incluso senior, y continúan siendo empáticos conmigo. Porque es una semilla que siembras y va a durar mucho más tiempo de lo que dure. Entonces, merece la pena invertir tiempo en fomentar la empatía en cadetes y juveniles. Porque, como hemos visto, es muy importante no solo para el deporte, sino para la vida. Y se puede trabajar. Entonces, bueno, nosotros hasta aquí teníamos la sesión. Muchas gracias a todos. Y no sé si alguno quiere comentar algo al respecto de algún punto. Gracias.